¿Qué es el amor infantil? Es un amor interesado, ¿no es cierto? El amor maduro debería ser, me aman porque yo amo. Yo tengo que iniciar el proceso relacional del amor para que la otra persona responda. Y si no responde igual, porque el proceso de amor finalmente es dar. Ahora, el amor inmaduro es también, te amo porque te necesito, te amo porque te necesito, no puedo vivir sin ti, si tú no me llamas yo me suicido, yo me corto las venas aunque sea con una galleta de soda, ¿no? Pero pasa, no pasa, que necesitamos así, no respiramos cuando el enamorado no nos llama. Y no es así pues. El amor maduro debería decir, yo te necesito, pero porque te amo. La capacidad de amar es un acto finalmente de dar, de entregar, sin pensar en el sentido mercantilista, como lo decía en algún momento, de recibir, ¿no? Ah, no, yo te amo, tú me amas, ¿no? Yo te amo, yo te doy esto. Y sobre todo que las chicas, sobre todo, siempre planteo más con las mujeres, porque los hombres son un poquito más pasivos en estas cuestiones del amor, ¿no? Entonces, las chicas se desesperan porque dicen, pero mis, pero él no me dio tal cosa, o él no me agarró de la mano. Y yo le digo, pero tú le dijiste, no, pero él te debe saber. Y como yo les digo a las chicas, pero los hombres no son telépatas. Si tú quieres que te hagan de determinada forma, tú se lo tienes que decir. Porque una base del amor, como vamos a ver después, es el conocimiento, ¿no? Después tenemos que el amor es un poder que produce amor en todas las relaciones humanas. Definitivamente, el amor es el más poderoso poder que existe en el mundo. Yo veía las diferentes ponencias que me han antecedido y ponían el poder del hombre, ¿no? Que el hombre se motive por la naturaleza, que el hombre se motive para promover una prevención de la salud, como en Cuba, ¿no? Que realiza más prevención de salud y es más barato que curar al enfermo, pero realmente eso tiene que ver con la autoestima. Con el amor a sí mismo. Solamente si el sujeto es capaz de amarse a sí mismo, va a poder cuidar su salud. Solamente si el sujeto es capaz de amar a otros, no va a contaminar el ambiente, no va a estar botando basura, ¿no? Por ejemplo, en algunos salones, algunos chicos comen el chicle y lo tiran al piso, eso no puede ser. Porque yo amo a mis compañeras, amo mi universidad, me siento identificada con ellas y tengo que contribuir a la limpieza, porque el amor empieza por acciones muy pequeñas, ¿no? Finalmente, sin amor, la humanidad no podría existir un día más. ¿Quién dice esto? No lo dice un psicólogo, no lo dice un perdedor de cebo de culebras, esto lo dice Einstein, ¿no? Tema grande científico. La próxima, nos faltan dos nada más. Y aquí es un poquito lo que les decía, ¿no? Que el amor necesita un aprendizaje. Un aprendizaje que tiene que ver con teoría y que tiene que ver con la práctica. Porque nosotros podemos leer mucho sobre el amor, ¿ah? Dice que los libros de autoayuda son los que más se venden en el mundo. El día de ayer fui al cine acá con una colega, Mireia, y con la que siempre voy al cine casi tres veces a la semana, y habían como mil personas para ver el delfín. Y dice que se han vendido seis millones o seis mil millones, doctor, porque el doctor también es un gran lector, de coches en el mundo, es Sergio Barbaren, ¿no? Me imagino que todos ustedes lo han leído también, ¿no? El delfín toditos, toditos leen bastante, ¿no es cierto? Entonces yo digo, pero qué gran, qué gran entusiasmo para ver el delfín que solamente trata del amor a sí mismo. O sea, el amor a sí mismo, la autoestima, a través del eufemismo de que es un delfín, el que quiere tener seguridad para poder ir más allá a los arrecifes. Pero qué bacán, decía yo, que a través de un dibujo animado la gente aprenda a amarse a sí misma, aprenda a tener confianza en sí misma. Para amar necesitamos nosotros tener conocimientos de nosotros mismos. Porque imagínense, si nosotros no sabemos quiénes somos, a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel socioemocional, ¿cómo esperamos enamorarnos? Y también tenemos que tener conocimientos del otro. Por ejemplo, uno no puede amar a lo que no conoce. ¿Quién de ustedes puede amar a la galaxia X y Z? Nadie. ¿Quién de ustedes puede amar a Eduardo Sánchez Albinoni? Nadie. Pero sí, ¿quién no quisiera amar a Brad Pitt? Para los chicos, todos, porque lo conocen. Lo han visto en las películas, entonces hay que conocer a las personas. Pero allí viene el problema, ¿no? Queremos amar a Brad Pitt. Para allí vienen esos problemas y problemas, ¿no? Pero ¿cómo hago para aquel que esté conmigo? Ahí tengo que tener conocimiento a mí misma. Metro, metro, cincuenta y seis. He aumentado 20 kilos, estoy bastante tigua. Me voy por los cincuenta y siete años. O sea, definitivamente yo me quedo de conocer a mí misma también para la experiencia amorosa y sabré cuáles son mis limitaciones. Y conociéndome a mí misma podré saber también cuáles son mis inmensas cualidades. Y definitivamente voy a encontrar a un hombre que me ame. Y los chicos, conociéndose intelectualmente, físicamente, social y afectivamente, van a encontrar una chica que los ame mucho. Pero antes de encontrar a una pareja que los ame, tienen que encontrar a lo más importante. ¿Quién es? A ustedes mismos. Solamente ustedes cuando se dan amor a sí mismos, pueden encontrar a alguien a quien dar amor. Porque la experiencia amorosa implica el conocer al amor. Pero si ustedes no tienen autoestima, no tienen amor propio, no tienen confianza en sí mismas, o en sí mismos, no se sienten seguros, no van a poder amar de una manera adecuada. Y van a tener pues amores despaciosos. Como pues sí, ella está conmigo, señorita, pero ¿qué ha pegado otras veces? Sí, señorita, pero él me quiere porque después me pide disculpas y me pide un montón de pollo. Esa es una respuesta que recibimos de muchas personas, que sube el maltrato físico o el maltrato emocional. Sí, el insulto, señorita, sí me dice que soy una basura, pero no lo dice en serio. No lo dice en serio porque después en la noche se acuesta conmigo. No, y de verdad que eso es terrible porque inclusive después, cuando tenemos talleres ya con personas con depresión, la persona va acumulando, va acumulando muchas penas, muchas tristezas, ¿no? Del desamor, porque el desamor realmente causa depresión. Y no solamente causa depresión, sino que la depresión en su peor estado. Ustedes cuando ven en el periódico, ¿qué ven? Hombre se mata porque su mujer lo alejó. ¿Cómo un ser humano puede asesinarse, puede terminar su vida porque una mujer lo ha dejado? Si hay siete mujeres para cada hombre. Es increíble, ¿pero qué? Tiene tan baja la autoestima que siente que no va a poder encontrar a otra. O evidentemente es un amor enfermicio. O hay hombres que también en la coherencia amorosa matan a la mujer de sus amores. Dicen, si no eres mía, no eres el árbol. Y no es un asesinato al que hablamos, ¿no? Son crímenes que vemos casi todos los días, ¿no? Entonces la experiencia amorosa es bien contradictoria, ¿no? También en la experiencia amorosa tenemos a personas que yo creo, bueno, en mi práctica clínica podría decir que la mayoría amamos muy mal. Amamos de manera muy errónea, ¿no? Amamos de una manera muy ansiosa. Amamos de manera como salvadoras. Creemos que tenemos que solucionar de todo a la pareja. No pobrecito, es que es adicto. No pobrecita, su papá la dejaron de chiquita. O pobrecito, es que no, no está por la gente. ¿Por qué pobrecita? Para eso somos los psicólogos. Mami, yo les doy ahora mi teléfono y empecé a aceptarlo como enamorado o enamorado. Lo mandan a mi consulta. Pero es que ustedes no son psicólogos o psicólogas amateos. Uno no está con la persona por solucionarle los problemas afectivos, sociales o socioemocionales que tenga, ¿no? Hay personas que se convierten en adictas al amor. Necesitan constantemente estar enamoradas. Y eso también es un gran problema. No porque terminan con una relación y a la semana empiezan con otra y terminan y nuevamente con otra. Y lo peor, como dice Robin Norwood, ¿no? Hay personas que necesitan que las necesiten. O sea, son tan pobres, afectivamente, que necesitan que otras personas necesiten. Como amigas son buenísima gente. Le prestan cosas a todo el mundo. Pero eso baja autoestima también. Porque uno no puede estar con gente que esté demandando continuamente cosas de nosotros, ¿no? Bueno, cuando en el amor uno elige a la pareja, no se olviden chicas y chicos, uno elige a la pareja y elige a la familia y a la pareja. Porque la pareja, el hombre y la mujer, por la cual iniciamos el proceso amatorio, proviene de una familia. Y uno se casa con toda esa familia, que la mayoría de las veces. Y uno se casa con toda esa familia.